Buenos días, se inicia a la conferencia de defensa, que por los lunes aquí en la región de la reposición, es a cargo del comandante de Contreras Gallegos, comisario. Las intervenciones recientes de la lucha contra la delincuencia. Tenemos en primer lugar, en forma genérica, seis bandas articuladas, 86 gentes de droga, comisados, 159 megaoperativos realizados, tres armas de fuego entre incautadas y comisadas, 52 detenidos, 34 requisitoriados y 3.709 vehículos puestos a disposición o intervenidos por diversos motivos. Empezamos con bandas articuladas. Estas seis bandas, tenemos la primera, denominada Las Bandis, integrada por dos intervenidos, en lugar de la intervención, en Ica, por el Escuadrón de Emergencia, el día 8 de septiembre. Asimismo, la otra banda, denominada Las Finas de Ica, integrada por dos personas, dos personas, el personal interviniente, el Escuadrón de Emergencia de Ica, también el 8 de septiembre, el 16 de año. La siguiente banda, Los Cínicos de Santa María, tres integrantes, el Escuadrón de Emergencia de Ica, los intervienen el 9 de septiembre. Asimismo, en Nazca, foto de las personas, que integra la banda criminal Las Bandis, la persona de Irma Antonia Hernández de Lechea, de 59 años, Ramírez Vara, de 19 años, y Rosana Granada Merina, de 49. En las dos incautadas o comisadas, tenemos una pistola, un revólver y una réplica de arma, en total, 2, clorhidrato de cocaína, 15 motores, en total, 86. Asimismo, por kilogramos, tenemos que Marihuana ha alcanzado una cantidad de 1,400, intervención por alcoholemia, específicamente, 31, papeletas impuestas, 1,039, personas intervenidas, 5,579, y en este caso, de 30,000 soles. Lo cual nos ajusta a la verdad, y tengo aquí la denuncia, tengo la denuncia firmada por la agraviada, la señora Condori, Regina Berta Condori Gárquez, que denuncia que le habían tomado, pues, 5,200 soles, dos televisores de LCD, así como una laptop, que, sumado, no llegamos a un enfrentamiento. Creo que ha habido un exceso, de repente, un apresuramiento para poder...